Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos a la inauguración de la Segunda Comisión Nacional de Ferro Modelistas y Ferro Aficionados de la República Mexicana. A nombre de la organización de esta comisión y del Centro Cultural Tijuana les damos la más cordial bienvenida. Asimismo, presentamos a nuestros invitados especiales del Presidium, el licenciado Pedro Ochoa Palacio, director general del Centro Cultural Tijuana. A mi ingeniero Juan José Camuto Vidrio, coordinador de la convención. Al señor Pedro Contreras y asimismo también a su señora madre, viuda del señor López Contreras. Quienes serán homenajeados durante esta comisión. Para dar inicio del programa le cedo el uso de voz al ingeniero Cabuto para que veas un mensaje de bien. Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Sabemos que el esfuerzo se ha cristalizado tanto con la ayuda del Centro Cultural Tijuana, con la aportación y apoyo de los miembros de la Fundación Ferro Carriles de Baja California y claro, de todos ustedes los convencionistas. Agradecemos también de una manera u otra a todos y quienes han podido contribuir, aunque están ausentes en esta ocasión en la convención, por razones múltiples, algunos por gestiones de trabajo, algunos más por incidentes, pero sabemos que el espíritu de ellos se encuentra precisamente aquí con nosotros. Brevemente podemos decir que para nosotros es un honor y una distinción homenajear a una persona a la cual estuvo con nosotros en nuestro club Fundación Ferro Carriles de Baja California desde el principio, ya que él fue miembro fundador a nuestro querido amigo Juan José Contreras Vicente, del cual algunos de ustedes tuvieron el privilegio de conocerlo en las convenciones a las que él asistió, Ciudad de México, San Luis Potosí, Querétaro, etc. El trabajo que él presentaba en cada una de estas convenciones a todos nos dejaba maravillados y fue para nosotros precisamente uno de los impulsos por los cuales seguimos arruinando, tratando de seguir el ejemplo. En buena hora a la familia Contreras López y a sus descendientes, lógicamente, que esto les motive y les lleve precisamente para recordarlo como era él. Una persona entregada al ferromovenismo, le gustaba vivir con todos nosotros y sobre todo el gran amigo. Finalmente, pues deseo agradecerles a ustedes que están presentes y a otros tantos más que llegaran por la tarde a esta convención y pues lógicamente les damos también la oportunidad de que sean ustedes recibidos en esta ciudad de Tijuana que es conflictiva, pero también abierta a todos ustedes para que la disfruten. Gracias. Gracias. Muchas gracias, bienvenido. A continuación, saludo de la voz del señor Pedro Contreras para que nos dirija un mensaje. Buenos días. Yo como hijo de Juan José Contreras estoy muy orgulloso por este evento que le han homenajeado a mi señor padre. Juan José Contreras para que su vida le dedicó a dos cosas, a su familia y a sus trenes. Él, desde que era niño, le gustó los trenes. Él era de Zacatecas y enfrente de su casa, en Zacatecas, ahí fue un cerro donde pasaba el salvocarril. Y él contaba que desde chiquito me daba que decía, Zacatecas, Zacatecas, y desde ahí él le lanzó el amor a los trenes. Él vivió siempre, quedaban los trenes, cerca de su casa, estaba en la estación de ferrocarriles. Y él contaba que se hubieran de niño a jugar fútbol. Y que una vez le quitó una carreta a la piedra para pasar la protegería y la carreta estaba llena de huevos. Y era la tranca y se estrelló la carreta de huevos. Duré seis meses, sin acercarnos a la estación de ferrocarriles, no hablamos de mi vida. Porque no podía acercarse a los trenes porque se había derrumbado esa carreta llena de huevos. Y siempre fue su pasión. Cuando vino a Mexicali, de Zacatecas a Mexicali, por necesidad de ganar, vino este calor de Mexicali por gusto. Por una necesidad económica. Y la gente dice, la gente que toma agua del río Colorado, se queda en Mexicali. En el caso de Grapano fue ese. Yo siempre he dicho, que ya que vino a Mexicali y supo que desde el otro lado de la frontera, en Caléxico y en el centro de California, habían tiendas de hobby shop, él ya no se regresó a Zacatecas. Porque estaban las tiendas de hobby shop. Y así, él tuvo todo, las tiendas de hobby shop que tiene con él son relacionadas al ferrocarril. Él ya, por posición, era tan ferrocarrilero. En Mexicali había una persona que se llamaba Virgilio Peralta. Un ferrocarrilero jubilado de los cerrocarriles de Nueva California, Sonora. Era jubilado y tenía un espacio en la radio y en la televisión. Y siempre que hablaba en el radio y en la televisión, hablaba de su amor al ferrocarril. Y siempre hablaba acerca de todas sus vivencias en el ferrocarril. Ya jubilado, él conoció a mi papá. Y cuando mi papá me dirigió a la casa que conocía, era su colección de ferrocarriles. Virgilio Peralta, que siempre se jactó de ser un super ferrocarrilero, se quitó un anillo de cerrocarriles, de fumilaciones. Este anillo me queda chico. Este anillo es de ustedes, señor Peralta. Usted es más ferrocarrilero que yo. Y me dio un anillo de cerrocarriles. Su amigo y mi papá. Y siempre fue su vida, su pasión en el ferrocarril. Y es un honor, es un gusto, insisto, que le hayan dado este reconocimiento, de esa colección, a la cual estamos muy felices. Muchas gracias y es un honor. Muchas gracias, señor Peralta, y igualmente felicitaciones a toda su familia. Así mismo, aprovecho para recordarles que las exposiciones de los diferentes modelos, que están en este vestíbulo, como también en el vestíbulo del DOPO IMAX. Así mismo, la exposición de los patrocinadores e invitados especiales en el pasillo Viral Pinto, a la entrada de las salas de Cáceres, para que no pierda la oportunidad de visitar cada una de estas magníficas piezas. Y bien, para continuar con el programa, se da el uso de la voz al licenciado Pedro Ochoa Palacio, director general del Centro Cultural Tijuana, para hacer su mensaje y la declaratoria. Muchas gracias, muy buenos días. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a este espacio, a la Sala Federico Campbell, para dar inicio a la XXII Convención Nacional de Ferromodelistas y Ferro Aficionados de la República Mexicana. Sean ustedes muy bienvenidos al Centro Cultural Tijuana. Nos sentimos verdaderamente muy honrados, muy orgullosos con la presencia de todos ustedes que han elegido a Tijuana, y en particular a Cicut, como sede de su encuentro anual. Oigan, señores, el tren, oigan el tren caminar, el que se lleva a los hombres a las orillas del mar. Así lo expresa el maestro Rubén Fuentes. Al igual que dicha canción, Máquina 501, Larguelea, Corridos Tradicionales de la Revolución Mexicana, y quien dice, no se explica la Revolución Mexicana sin el francambio. Curiosamente, la mayor obra de Corriere, cerca de 20.000 kilómetros. Paradójicamente, coinciden ahí los dos momentos históricos. Un momento que estaba por terminar, y un momento histórico que estaba surgiendo. Se ha dicho que la Revolución es este momento histórico en que se conocen todos los mexicanos. Por eso la identidad nacional que surge del movimiento raco-provencionario ha sido tan vigorosa que, bueno, ha atravesado quizás más de 100 años. Los del norte conocieron a la Revolución, los del norte, los del sur, los del norte, los del pacífico, los del centro, a los del quismo, y así sucesivamente. Y eso fue gracias a la obra ferrocarrilera. El ferrocarril entró en California con Tijuana, ya que el inicio de la vía fiel se encontraba en San Diego. La construcción de vías de territorio estadounidense era un difícil objetivo por el cual el propietario consiguió la autorización del presidente Díaz para construir el tramo Tijuana-Tecate, para luego internarse nuevamente y llegar a su destino final, en Yuma, Arizona. Hacia 1915, cuando se instaló la feria típica de Tijuana, una estación de ferrocarril se encontraba ubicada en el que ahora es el Instituto Municipal de Agricultura, en el centro de la ciudad. Una segunda línea de ferrocarril entró en funciones en 1948, conectando a la calentona con el resto de la República Mexicana por primera ocasión. Estoy seguro que hay muchas anécdotas en torno a estas reuniones y en torno a la gran importancia del proclamir en la historia de México. Desde su primera reunión nacional llevada a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, hasta el día de hoy, esta convención se realiza en la zona noroeste del país, consolidándose con un encuentro de especialistas, aficionados, familiares, público en general del arte del ferromodelismo, para lo más interesante, resulta apasionante y, por supuesto, todos algo podemos aprender. Desde entonces, desde ahora les doy la más cordial bienvenida y sé que estarán trabajando de aquí al centro de la costa. Quiero hacer una importante invitación, que aprovechen estas horas que estarán con nosotros para conocer el centro de la Universidad de la Bautista, su director de Educación y Educaciones Públicas, que tienen ustedes en conocer también el Museo del Centro Cultural Tijuana y otros espacios. Sé que es bonito, estarán viendo esta película en formato AIMAS, expreso de las bocayosas, narrada por Daniel Alcázar. Les gustaría mucho compartir con ustedes, pues, que pudiera ver todos los campones del Centro Cultural Tijuana. Y así, en nombre de la Secretaría de Cultura, hoy viernes 3 de agosto, me he olvidado declarar formalmente inaugurados los trabajos de la XXII Convención Nacional de Ferromodelismo y Floro Nacional de la República Mexicana. Muchísimas gracias, bienvenidos y enhorabuena. Gracias. Ahora los invitamos a pasar al vestíbulo del museo, invitamos también al presidio, por supuesto, para hacer el corte del historio de la exposición de Ferromodelismo. Muchísimas gracias por su asistencia, y le recordamos pasar a la mesa de registro por un programa donde vienen todos los horarios de las conferencias que van a estar solicitando durante la convención. En particular recordarles hoy, a las 5 de la tarde, la conferencia magistral de la maestra Teresa Márquez Martínez, directora de la Unión Nacional de los Ferrocarrientes Mexicanos, con el tema del patrimonio cultural de los ferrocarrientes mexicanos. Muchísimas gracias.